Ahora les contamos que la gobernación de Antioquia anunció intervenciones importantes en los municipios de Abriaquí, Cañas Gordas y Sabana Larga por un valor superior a los 90 mil millones de pesos. Este fin de semana el gobernador de Antioquia sorprendió a los municipios de Abriaquí y Cañas Gordas con la promesa de más de 90 mil millones de pesos para la pavimentación de más de 28 kilómetros de vía entre estas dos localidades. Las obras arrancaron con los primeros 10 kilómetros. Después de 200 años, señor gobernador, como lo es la pavimentación de la vía Cañas Gordas-Arequí a Abriaquí, Cañas Gordas con 10 kilómetros, con una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos, prácticamente el presupuesto de Abriaquí de 10 años, usted señor gobernador en una sola obra no lo trajo. Mil gracias. Esta obra permitirá que la distancia actual hacia Medellín, que hoy es de siete horas o más, se reduzca a dos. El gobernador también entregó en el municipio 14 mejoramientos de vivienda de los 61 que se adelantan. Por otro lado, en Sabana Larga se anunció la pavimentación de 1.2 kilómetros de la vía que conduce de Liborina a Sabana Larga. Esa es la dimensión de la obra que estamos construyendo, de la obra que transformará la realidad actual y la realidad futura de Abriaquí. Pero esa obra llega en un momento excepcional, porque no es solo la conexión por carretera pavimentada que mejorará mucho en el tiempo, en las condiciones, en la seguridad, en la comodidad. Según Aníbal Gaviria, los municipios con más atrasos en cuanto a mejoramiento de vías son Caicedo, Abriaquí, Peque, Heliconia y Armenia.